La Unidad Nacional de la Esperanza UNE y la Asociación de Veteranos Militares de Guatemala, Abemilgua, hoy firmarán el compromiso político. ¿Saben lo que a mí me preocupa? Son los niños. Son nuestra niñez. Porque cuando una persona cumple la mayoría de edad puede hacer lo que quiera, pero que no se metan con los niños. Y así me he movido con principios y valores. El respeto a la vida desde su concepción, la protección a la familia, la unidad entre el hombre y la mujer, la familia natural como Dios manda, no como otros que nos quieren imponer otra forma de familia. Si no hay familias, no hay nación. Tenemos que proteger a las familias guatemaltecas. Y hoy les pido a ustedes que me ayuden, que me apoyen a proteger las familias guatemaltecas. Yo les voy a cumplir, les voy a apoyar a ustedes, a sus familias, no solo con el bono, sino con servicios de salud. Nos vamos a respaldar. Yo necesito el ejército para que me ayude a dar esta unidad ciudadana. Yo los voy a necesitar a ustedes para que me ayuden a combatir la delincuencia y la violencia en nuestro país. Y vamos a considerar esas capacitaciones, el fortalecimiento del IPN, cumplir con los aportes ordinarios y extraordinarios. La religión y la política. Entonces, que no me venga él con que no heredó toda la tendencia socialista del papá. Entonces, hoy que vemos la amenaza a través del movimiento Semilla, nuevamente los veteranos estamos saliendo a salvar a nuestro país. Y si tenemos que volver a retomar lo que éramos antes para defender a Guatemala, lo vamos a hacer. Arevalo se presenta como qué? Como qué? Un comunista. ¿Cómo? A través de levantar casos falsos, carácter legal. Atención.